Que sigan lamiendo el bigote, todos los que mi muerte han deseado Dios no cumple caprichos pendejo, tampoco endereza corobado Con todo y siete vidas los gatos, a mi me hacen los poros mandados He jugado el pellejo macizo, manejando las armas soy gallo Tengo a cargo la vida del jefe, porque sabe muy bien que no fallo Ya no caben las muescas en mi arma, mucha chamba a la parca le he dado Treinta y uno me copia pregunta, el veintiuno a través de los radios Le seguro el jefe necesita, nuestros servicios como sicarios Nunca falta quien quiera morirse, es la sopa que me como a diario No más por no dejárselas fácil, muchos hay y yo se los sostengo Nunca dan ni el apodo por miedo, y ante los hombres fruncen el cuerpo Ya tengo que acabar el corrido, porque el jefe nos llama a su lado La frenta y ocho llevo conmigo, que por cierto el jefe me ha obsequiado Se reporta listo el treinta y uno, cambio y fuera ciento seis copiados